Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a esta hora a El Clavo TV. Este es un programa que realizamos todos los viernes para hablar de temas interesantes de nuestra ciudad. Hoy estaremos hablando del rock, un género musical que transformó el mundo. Usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, arroba revistaelclavo en Twitter e Instagram y también en Facebook como Revista El Clavo. Ingresen a www.elclavo.com Llegó el momento de saludar a mi compañero Luis Gabriel. Luis, buenas tardes, bienvenido, ya me hacía falta. ¿Sí, le hacía falta? Sí, ya. Buenas tardes a Lomé y buenas tardes a todos los televidentes que están conectados a esta hora con el canal 14 y especialmente con El Clavo TV, con un tema que me gusta muchísimo. ¿Cómo sigue? Está enfermito, ¿no? Estoy un poquecito enfermo, pero aquí todo por el programa. Me encanta que seas tan profesional. Así es, hoy vamos a hablar de El Rock y por eso ya mismo vamos a ver el editorial aquí en El Clavo TV. El Rock es sin duda el género que revolucionó por completo la música moderna. Se caracteriza por el empleo de melodías y ritmos complejos con una instrumentación bastante fija. Guitarras eléctricas, baterías, bajos, teclados, entre otros instrumentos han definido por los artistas épocas que invitaban a la revolución y el cambio. El Festival de Woodstock de 1969 es una prueba de ello, ya que logró congregar bajo el símbolo de la paz la gran mayoría de grupos sociales de la época. El Rock va mucho más allá de ser un ritmo pesado que enloquece a los conservadores, ya que se convirtió en la base e identidad de muchas subculturas. En Cali, específicamente, El Rock es el género por excelencia de los intelectuales, de los que piensan diferente y de los que buscan la reconciliación, muchas veces señalados como vándalos y drogadictos por no decir más. A pesar de que La Salsa es el género musical que nos identifica en el mundo, los caleños también tienen espacio para escuchar El Rock, que tantas transformaciones sociales ha liderado. Hoy hablaremos de cómo se está trabajando por este género. Hoy, en El Clavo TV, hablaremos del rock, un género musical que cambió el mundo. Ahí estaba nuestro editorial sobre el rock. Y Luis, ¿a usted le gusta el rock? A mí me encanta el rock, yo soy fanático de muchísimas bandas y a mí me encanta, por ejemplo, U2, The Cranberries, me gusta Aerosmith, casi todos los clásicos. Y soy fanático y trato de siempre estar un poco enterado de lo que está sucediendo en la escena musical. Y le devuelvo la pregunta, ¿a usted le gusta el rock? Sí, a mí también me gusta muchísimo. Hay una banda que me gusta que se llama The Mills. Sí, es muy buena. Guadalupe, me encanta esa canción. Muy buena, muy buena. Es una de las bandas de rock colombianas que está en este momento liderando. Ah, muy bien. Bueno, vamos ya mismo a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos aquí, en El Clavo TV. Regresamos a El Clavo TV y para hablar de nuestro tema del día sobre el rock, tenemos a nuestra invitada Sandra Hernández, directora de Rocópolis. Sandra, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Salomé. Buenas tardes, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. A el equipo de producción y a los televidentes. ¿Qué tal si antes de que entremos con Sandra y que nos cuenten acerca de lo que es Rocópolis, ¿por qué no vemos el Vox Pop para entrar en materia? Claro que sí, vamos ya a prepararnos y le estamos diciendo a nuestro máster que se preparen ya porque queremos saber que elijo la gente en la calle en el Vox Pop. A el Vox Pop tuvimos la oportunidad de ir, ¿sabes a dónde? A la Universidad Javeriana y allá estuvimos hablando con la gente, entrevistándonos acerca de lo que les gustaba, si el rock les gustaba, qué género musical aparte del rock les gustaba o qué banda también. Nos pareció bastante interesante ese tema, así que vamos al Vox Pop. Y el Clavo TV se desplazó hasta las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en el marco del Día Solidario para preguntarle a los estudiantes acerca del género del rock. Vamos a ver qué nos responden. Soy Luis Gaviria y este es el Vox Pop para el Clavo TV. ¿A usted le gusta el rock? Claro, me encanta. ¿Qué bandas le encantan del rock? Pues, según hay muchísimos géneros, pero pues, del rock clásico me gusta ACDC. ¿Cómo hace usted para rockear si no tiene cabello? No, pues siempre lo que puede hacer es Mosh Mosh a todos lados, el Pogo que llaman acá. Por favor, abrimos el plano y nos muestran nuevamente. No. Pues, eso más que poco parece como la chiripiorca, pero bueno, no importa. ¿A ustedes les gusta el rock? Sí. ¿Qué banda de rock les gusta? Linkin Park. ¿Nos puede cantar una canción de Linkin Park? In the end. ¿Qué tal Crawling? No me la sé. Crawling en Moshkin. Esta es la voz, Javeriana. ¿A usted le gusta el rock? Más o menos, amigo. ¿Por qué más o menos? Pues, no es mi género favorito. ¿Es decir que usted prefiere chocar que poguear? Sí. ¿Con qué canción usted choca más? Una de Kevin Roldán. ¿La que dice contra la pared, la pared? ¿Esa? Muy bien. Un fanático de Kevin Roldán. Sí, pues, no, digamos que no todos los artistas, pero hay muchos artistas que me gustan de rock. Como Juanes, como Alex Uago, a ver, Ricardo Arjona. Esa música como de, que habla como de especho, como romántica. Esa es la música que me gusta del rock. O sea, ellos son los duros del metal. Dígame, ¿tres bandas colombianas, aparte de aterciopelado, que toquen rock? Electric Sasquatch, Desnudos en Coma y no sé qué más. O sea, que a usted le encanta todo lo psicodélico, ¿verdad? Puede ser. ¿Y usted cómo logra ser psicodélica? Con mis zapatos. Esos zapatos son para viajar por la Vía Láctea, ¿no? ¿Usted cómo hace para mover el cabello cuando está escuchando una canción de rock poderosa? Muevo la barba. Gente sin pelo, hay esperanza. Después de escuchar las respuestas a nuestra pregunta del Vox Pop por parte de los asistentes del Día Solidario de la Pontificia Universidad Javariana de Cali, nos pudimos dar cuenta que los caleños, como expertos de rock, sabemos bailar muy bien salsa. Soy Luis Gaviria y esto fue el Vox Pop para El Clavo TV. Ahí estaba el Vox Pop de El Clavo TV. Esto se hizo en la Universidad Javariana en el marco del Día Solidario, donde tuvimos el concierto de Circus Funk con la gira de El Clavo 2014, segunda temporada. Ahora sí vamos a entrar en materia con nuestra invitada Sandra Hernández. Ella es la directora de Rocópolis. Sandra, bienvenida a El Clavo TV. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Ok, Sandra, para los que no te conocen, cuéntanos acerca de lo que haces de tu carrera como cantante y pues lógicamente de la Fundación Madan Blue. Muy bien. Bueno, pues la Fundación Musical Madan Blue hace siete años preside un proceso formativo artístico para cantantes de rock que se llama Rocópolis. Rocópolis cada año hace una convocatoria a comienzos de año a la cual se inscriben entre 70 a 80 cantantes de los cuales a través de un proceso formativo se van seleccionando y vamos llegando a los 10 mejores de cada temporada. Hemos tenido la oportunidad de tener aproximadamente unos 430 cantantes de la ciudad. Increíble, que aquí en una ciudad tan salsera, como lo decían antes en la entrevista que hicieron, pues haya tantos cantantes de rock, tantas posibilidades y nosotros felices porque nos ha dado la permanencia. Como cantante, pues te cuento que tuve una formación musical en la parte lírica, canté 15 años en coros, música religiosa y pues fue muy bueno para mí, algún día me invitaron a hacer los coros en una banda de rock y para mí, o sea, fue digamos el género que me ha conquistado. Tengo una banda que se llama Madan Blue y es una banda de rock funk y también hago, también tengo otro, digamos otro formato más pequeño que es piano y voz donde también canto boleros y tango y bossa nova y otros géneros. Sandra, precisamente estabas diciendo que esta es una ciudad muy salsera y que estamos acostumbrados solo como a eso de la salsa, ¿en Cali verdaderamente hay una cultura del rock? Totalmente Salomé, lo que pasa es que digamos la publicidad es algo que es muy importante en la publicidad, lo que más escuchamos nosotros que puede ser la radio, pues tenemos la mayoría de las emisoras que la música que ponen es salsa o en estos momentos reggaetón, que es un género que se ha difundido muchísimo, escasamente se nos han quedado unos tres o dos programas que todavía ponen rock, pero no era como antes que por lo menos, pues por lo menos cuando yo estuve en el colegio cuando me gradué la única influencia que teníamos era el rock y la salsa. Aquí hay un público importante, aquí hay siete festivales de rock en la ciudad, aquí hay bandas de rock que se han sostenido durante más de 25 años, algunas se van porque sencillamente toman la decisión de visualizarse lógicamente en un mercado donde tengan mucha más receptividad, pero aquí hay mucho talento, no solamente para la salsa sino también para el rock. Sandra, ¿cuál ha sido el aporte que le ha hecho el rock a la humanidad desde que empezó a darse? Bueno, principalmente que es un género que te permite a ti como la libertad, sí, porque es un género muy contestatario, desde la manera en que está organizado en su línea, digamos armónica, con la batería, la forma percutiva de interpretarse este género musical, le da la posibilidad a la persona que lo está interpretando de hablarlo de una forma distinta. Además, pues el rock ha contado con bastantes líderes a nivel internacional en cuanto al mensaje que se ha dado y por eso el rock seguirá siendo para mí un líder, de pronto aquí Colombia no es tan fuerte, aunque hay algunas ciudades donde es demasiado fuerte como es Bogotá, como es digamos Medellín, no tanto que aquí no porque no hay grupos, claro que lo hay, pero como escena, como escena realmente está más fortalecida la capital y Medellín y con sus festivales que ya los conocemos, pues que son Rock al Parque y Altavoz de Medellín. Nosotros acá todavía no tenemos estandarizado un festival que nos pueda, digamos, representar como estos dos, pero lo estamos luchando, sí, aquí los festivales poco a poco hemos llegado a unas conclusiones importantes y en algún momento saldrá el festival que nos represente. Sí, ¿por qué cree que el rock ha sido tan revolucionario? Bueno, porque el rock finalmente, primero marcó una época transicional, estuve escuchando en estos días un programa muy importante en el que se hablaba de la época de Bustock y básicamente hubo muchos cambios que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial y también con los cambios políticos que se estaban dando en los Estados Unidos y en Europa y este género permitió un poco como rechazar todas estas ideas, digamos, radicales y que efectivamente cuando los jóvenes están en ese proceso de búsqueda pueden encontrar una forma de sacarlo adelante, de sacarlo de ese espacio que está tan encerrado y una manera de contarlo es a través de este género musical. Contarlo bien, es decir, uno también a través de la música puede desinformar, pero el rock ha tenido un mensaje maravilloso, esa parte contestataria hay que verla también positivamente, también se puede usar mal, pero la mayoría de las veces uno encuentra que estas iniciativas son de muchísimo valor y que por lo tanto siguen vivas. O uno ve rockeros, por ejemplo, como Rod Stewart, que todavía se mantiene, hay algunos rockeros que con el tiempo de pronto empiezan a cambiar un poco sus géneros musicales de interpretación, pero siguen viviendo esa parte de vida contestataria que los hace además muy libres y muy reales, muy reales. Sandra, entremos en contexto con el asunto de Rocópolis, de Rocópolis porque yo sé que hay muchos televidentes que están en este momento viéndonos y preguntándose cómo ellos pueden participar de esta convocatoria tan chévere. Bueno, muy bien, pues Rocópolis abrió las convocatorias para el 2015, el 6 de octubre. El 6 de octubre iniciamos nuestras convocatorias en redes, en la radio, a través de Radio Macondo, que es, digamos, nuestra emisora oficial. Nos ha acompañado también Javeriana, Univalle en algunas oportunidades y ahora también tenemos un patrocinio a través de Revista Clavo, una difusión. Así que nosotros ya más o menos el 30 de noviembre estamos cerrando la convocatoria. La idea es que después de que los chicos se inscriben, después de haber entrado a la página web que es www.rocopoliscolombia.com, pueden llenar su formulario virtualmente, nos lo envían y nosotros alrededor del mes de diciembre los contactamos para darles unas fechas de entrevistas. Los entrevistamos, es una entrevista musical que nos permite a nosotros saber, digamos, cuál es su registro, qué tantos conocimientos tiene. No estamos esperando que sean graduados porque realmente nosotros ofrecemos una convocatoria a nivel general, gente que lógicamente crea que tenga este talento, ¿sí? No somos un reality ni estamos cercanos de serlo, no nos interesa, digamos, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que realmente el cantante que llegue y que quiera ser una voz líder de la región tenga claro cuál es la responsabilidad de ser un cantante, ¿sí? Además que es lejos pues de alborotarse el pelo y lo que siempre le digo a la gente de ponerse, digamos, ropa demasiado llamativa. El rock es un género tan serio como lo puede ser la música lírica, ¿sí? De hecho, muchísimos cantantes de rock como Freddie Mercury, un ejemplo, tomaban clases con Montserrat Caballet, por ejemplo, que es una gran exponente de la música lírica, de la ópera. Y entonces tenemos que a través de esta formación mostrarle a los cantantes esa responsabilidad. Entonces se reciben unas clases durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2015 en expresión corporal, en entrenamiento auditivo, también en técnica vocal, lógicamente. Y estas jornadas académicas se alternan con audiciones públicas. Estas audiciones públicas se hacen en bares para que ellos se puedan foguear, para que puedan saber cómo es que es, digamos, representar en escena. Y, lógicamente, llegamos a una semifinal. Después de esta parte académica, tenemos nosotros ya una parte de concurso, que es la semifinal, donde pasan los 20 mejores, ¿sí? Y después de estos 20 mejores, pasan los 10 mejores, y ya seleccionamos nosotros los mejores de la temporada. Un jurado externo. Precisamente, ya que hablamos de que se foguean y eso, ¿cómo ha sido la acogida de la gente de Rockopolis? Tanto los cantantes como los que les gusta el rock, pero pues que no se atreven a cantar. ¿Cómo ha sido esa acogida de las personas? Bueno, mira, cuando a uno le dicen, ah, es que vamos a cantar en una casa de amigos, entonces todo el mundo va porque qué chévere, y entonces el parche, pero resulta que cuando ya uno dice, no, es que yo de verdad quiero ser cantante, y entonces cuando entro allá y me doy cuenta que es que yo para cantar tengo que respirar muy bien, que tengo que tener una higiene en mi voz impresionante, que ya no puedo estarme trasnochando, o sea, yo no digo que un rockero no se puede trasnochar, los que me están escuchando en la casa van a decir, pero esta niña de qué género está hablando. Claro, lógicamente que la rumba siempre va a existir en todos los géneros musicales, pero una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad que hay antes de. Yo lo comparo con un equipo de fútbol que tiene que entrenar permanentemente, este James maravilloso, pues estoy segura que no va a dejar un solo día de su vida de entrenar, porque esto es lo que lo ha llevado a la gloria, así sucede con un cantante de rock, tiene que permanecer, tiene que estar ensayando, tiene que estar actualizándose, tiene que empezar a definir un personaje, y adicionalmente tiene que definir cuál es el género, porque les cuento que no necesariamente se han, digamos, enfocado en el rock, hay algunos allá que de pronto empiezan con el rock, pero ahora están cantando soul, o están cantando blues, o están cantando jazz o salsa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con nuestra invitada, porque vamos a un segundo corte comerciales, pero ya regresamos en El Clavo TV. Regresamos a El Clavo TV con nuestra invitada Sandra Hernández, y ya vamos con las preguntas a quemarropa. Sandra, 3, 2, 1, ¿ACDC o Metallica? ACDC. ¿Ska o Grunch? Ska. ¿Woodstock o Lulapalooza? Woodstock. ¿Pogo o quedarse tranquilo? Pogo. ¿Janis Joplin o Freddie Mercury? Uy, Freddie Mercury. ¿Punqueto o Metalero? Metalero. Muy bien. Pasó la prueba. Vamos ya mismo a ver las reflexiones de Mitchell Maya aquí en El Clavo TV. En el año de 1955, la revista Variedad en Estados Unidos publicó, para junio el rock and roll ya será historia, habrá pasado. Esto es una simple moda. Bueno, se equivocaron. Y no pudieron estar más equivocados, porque el rock, el rock and roll llegó para quedarse. Múltiples tendencias, una mezcla de ritmos afros, caribeños, del soul, del blues. Una mezcla que de alguna manera la juventud comenzó a tomar como suya, como un símbolo de rebeldía, tratando de decir otras cosas. En América Latina no estuvimos ajenos a esta tendencia. En los años 80 nace y surge por toda América Latina el rock en español. Hace poco estábamos lamentando la muerte de Gustavo Cerati, uno de nuestros íconos del rock en español. Cali no es ajeno a todo este fenómeno. Este año tuvimos el Festival Calibre, que de alguna manera recogía las principales bandas de rock de Santiago de Cali. Tenemos bandas emblemáticas, como Superlitio, solo para colocar un ejemplo. Cali, con su origen caribeño, con su origen de tambores africanos, con la salsa en su sangre, también es una ciudad rockera. Una ciudad donde los jóvenes expresan con las cadencias de los bajos, el punteo de la guitarra. Y ahí lo que nos están diciendo es que quieren algo distinto, que quieren poder, que quieren expresarse, que quieren salir con sus guitarras y con sus cantos a decirnos que es posible otra realidad. El rock es una expresión importantísima. Todavía nos hace falta el Festival de Rock en la Feria de Cali. Esa gran presentación de rock juvenil para las expresiones alternativas que tenemos en Santiago de Cali. Muchísimas gracias a Michelle por esas buenas reflexiones. Y ya vamos con las preguntas del clavo. ¿A qué o a quién le daría clavo y por qué? Bueno, le daría clavo a todas las personas que piensan que el rock debe acabarse. ¿Qué clavo le gustaría sacarse? ¿Qué clavo? Pues a ver, muchos. Muchos realmente, todas las personas que, generalmente por el tema. Sí, sí. Se relaciona con lo mismo, a los que han dicho no, pero para qué, sigamos con la salsa que eso es lo que da plata. No, estamos conectados con el rock. ¿Cuál ha sido el clavo de su vida? La música. La tengo clavada en el corazón, de ahí no sale. Sandra, para ir finalizando, hagámosle una invitación a nuestros televidentes de que estén pendientes de Rockopolis, redes sociales. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias, esperamos que entren a nuestra página web www.rockopoliscolombia.com, se inscriban o si no estén pendientes de nuestra agenda cultural que inicia desde febrero para saber cuál va a ser el líder vocal de nuestra región en el año 2015. Y en www.elclavo.com ustedes pueden estar pendientes de nuestra agenda que siempre estaremos posteando datos sobre Rockopolis 2015. Ustedes pueden ahí, pues, redireccionarse a la página. Listo, también una invitación muy especial a que no se pierda en el próximo martes a las 8 de la noche en los 105.3 FM Univalle Estéreo, El Clavo en Radio, donde vamos a ampliar este tema muchísimo más, donde ustedes puedan participar y, por supuesto, comentarnos acerca de lo que ustedes piensan acerca de este género musical. Y un saludo rápido para los seguidores de nosotros en Twitter que están reportando en sintonía a Germán Castrillón y a Evelin Nazareno. Un saludo muy especial y gracias por conectarse con El Clavo TV. Muchísimas gracias a Evelin, asesores de imagen, que son los encargados de mi peinado y maquillaje. Y también a Tinto Verde por vestirme el día de hoy. Muchísimas gracias a Sandra y a Luis por acompañarnos. La cita es el próximo viernes aquí en el Canal 14 en El Clavo TV. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!